Bienvenidos a Bienestar Universitario, lugar donde encontrarán información sobre los programas socioeconómicos, convenios externos y grupos de formación cultural y deportiva. Desde Bienestar Psicosocial brindamos acompañamiento a orientación individual y grupal, así como talleres de formación integral y de permanencia. Desde Bienestar Saludable damos orientaciones en temas de salud, también damos talleres grupales e individuales a necesidad de la comunidad universitaria. En Bienestar Universitario encontrarás atención desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los esperamos.